Música Hey, que pasa chavalísticos, aquí estamos en un nuevo video de Uncharted 4 Donde lo dejamos en el capitulo anterior, episodio en el cual estuvimos intentando robar la cruz de Henry Avery Un pirata muy famoso Y ahora nos encontramos en el capitulo 7, luces fuera Espero que os guste tanto como me va a gustar a mi Y vamos a empezar, en cuanto esto cargue, empezaremos chicos, vale Uff, que emocionado estoy chicos, muy emocionado Estoy en el interruptor, ¿listos? Por mi adelante, Victor Un segundo El caballero sube a 180 mil euros 500 mil, acabemos con el espectáculo Grache, tenemos 500 mil euros en la sala ¿El caballero quiere seguir empujando? Ya me tenías preocupado, Victor Creí que tendría que matarte Reventémosle la fiesta al gilipollas ¿Alguien más? En este caso, a la una A las dos Concluye la subasta en 500 mil euros Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma La energía auxiliar se conectará enseguida ¡Se va! ¡Fuera! ¡Apártesse! ¡Deténgalo! ¡Deténgan a ese tipo! ¡Fermo! ¿Qué hacéis? ¡Que se escapa! ¡Habla! ¡Sparishi! Bien Sam, dime que tienes la cruz Tengo a San Dimas aquí ¿Quieres saludarlo? Hemos agitado el avispero, pero de verdad La sala de baile está cerrada Hay seguridad pululando Victor, ¿por dónde huiremos? Ven al camino de delante Sigue los focos Llevaré el coche Vale Pues venga, chicos Tenemos que salir de aquí Como podamos Ok Saltamos Vamos aquí Eh, 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 eh No, no se pueden ver Culo, sí Vale Para abajo Ja, ja, te caíste, güey Vale, perfecto No, no, no Uff Ja, joder ¿Sabes lo que ocurre? Eh, me están disparando ¿Te deseas que le dimostraré el armas? Ya Lo sé A ver si te da armas No puedo Vale Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Saltamos allí Una Dos Y Tres Perfecto Vale Vale No me han visto Muy bien, chicos Estamos haciéndolo muy bien Vale Saltamos por aquí Vale Vale Perfecto Vale, perfecto Entre las sombras Hay que meterse entre las sombras Vale Hemos llegado a un punto Eh, eh, eh Vale, vale 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 Uno menos Juretico No lo hemos cargado Ven, ven, ven Aquí Aquí es que te vas a enterar Uno menos Ala Perfecto Vámonos Suelta a L para gazaparte en la hierba alta Vale, saltamos Saltamos Vale Vale Ok Adentro Muy bien Todo va bien Nadie me ha visto Voy a ir en plan tranqui Y a salir andando de aquí Oh Escoci No tendrías que estar aquí detrás Y tú tampoco ¿Sabes qué? No me chivaré Si no te chivas Tienes algo que quiero Y vas a dármelo ¿Sí? Ah Es una pena Ya estoy comprometido Si me disculpes No estoy para juegos Dame el crucifijo Señora Tienes suerte de que sea Un caballero Porque si no Si no, ¿qué? Venga, vale Recuerda Que yo no quería hacer esto A ver qué sabes hacer Buah Buen intento Eso de regalo Cortesía Eso no está Buah Buah Ven aquí Ahora dame la reliquia ¿Sabes cuántas reliquias he reunido a lo largo de los años? Tendrás que ser más específica A ver si así soy más clara Dios Vale, mira No tengo jet lag Hija de... ¿Has tenido bastante? ¿O quieres seguir haciéndote el graciosillo? Bueno, ¿sabes? He llegado muy lejos siendo un graciosillo ¿Por qué cambiar? ¡Buah! ¡Espera! ¡Espera! Lo tengo en el bolsillo de atrás ¿Dónde está? ¡Buah! ¡Buah! ¡Bua! No puede ser verdad que por ahí no es Por ahí no es, chicos Ah, vale Por aquí Vale, una, dos y tres Ush, casi nos caemos, chicos Casi nos caemos Bien, buenísimo Vale, perfecto Subimos Vale, perfecto Venga, chicos Vale Vale, arriba Fuera Vale, uno Venga, el segundo disparito Uno Y el otro Venga, el tercero Fuera Vale, fuera Perfecto Recargamos Bien Otro, otro Recargamos Vale Despacito, despacito ¿Dónde tenemos que saltar? Vale Perfecto Vale, guay, guay, guay Estamos yendo Estamos yendo súper bien, chicos Cogemos la pistola Y saltamos Nos escondemos Casi en la sala Vale Vale Nada Estoy inmovilizado Necesito ayuda Ya no hay sangre Bien Buen Uff I Uf 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 No tengo granadas, tío Vale, uno menos Vale, otro menos Otro menos Recargamos, vale Perfecto Eh, 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 no, no, no Vale, uno menos Solo queda uno Vale Vale, cogemos la pequeñita Saltamos Saltamos Y nos vamos, corre, corre, corre Corre, nos vamos Venga, correcto, vale Vale, 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 vale Eh, vale Veo que me quedo pillado Ah, por aquí, será No puede ser ¿Dónde es, chicos? Será Esperaros un momentito Que será Exacto Aquí Por aquí Buah 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 Mierda Hay que alternativa Hay una fuente fuera de la sala de baile Nos vemos allí Entendido, vamos Vale, uno menos Quita, quita, quita Ahí estamos Vale, uno menos Nos recuperamos Que vayan por la espalda Ni de coña No me quedan Siete balas Vale Vale Una bala No han traído No han traído más amigos Tenemos que salir pitando de aquí Bueno, bueno Bueno, qué paliza Qué paliza, chavales Qué paliza Más metido Ah, venga ya Desde el principio No Bueno, y ahora Ahora encima El de la copita viene por aquí Vale Te cargamos Vale, perfecto Vale Vale Bien, chicos Bien, bien, bien Estamos jugando muy bien Estamos jugando muy bien Bueno Espérate No nos matan Vamos, sal Toma Pa' tu casa Vale Aquí Y nos colamos aquí Como no ha muerto Vale Vale Perfecto Tengo balas Tengo balas Tengo balas No, 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 no Uf Buah 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 No quiero eso Quiero A ver Quiero balas De la pistolita Ahí Vale Perfecto Aquí hay un montón Ah, pero no quiero la escopeta Quiero la metraladora Quiero la metraladora Que me vendrá muy bien No, venga ya Buah Chicos Buah Chicos Vale Uno menos Otro menos Vale Vaya Estamos en un sitio Aquí Vale Uno menos Otro menos Nos cubrimos Aquí No, si Tranquilo Que me voy a morir Por la Vale Uno menos Vale Vale Fuera El blanco tirador ¿Quién falta? Falta aquel Ese de allí Venga Solo un tiro No, no, no No Vale Un tiro Solo un tiro Vale Vale, perfecto ¿Eh? Ahora Fuera Buah, chavales Buah, chavales Buah, chavales Cogemos toda la munición posible Vale, vámonos 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 Hay que irse Exacto Vale, dale, dale Agárrate Agárrate Quiero no ir al infierno Por esto Mierda ¿Qué? Está vacío ¿Qué? Amiga, que eres gilipollas ¿Es tu hermano? Muy bien Tibias y calaveras Buena señor Es la insignia de Ivery ¿Qué es esto? Ódíame con eris Im paradiso Hoy estarás conmigo Im paradiso Es lo que le dijo Jesús a Santimas en la cruz Pero ¿Qué son estos números? ¿Qué crees que son? Alguna especie de código O un teléfono Venga ¿Son fechas? ¿Eh? Mira 1659 El año en que nació Ivery 1699 A ver si es cierto ¿El de su muerte? Por lo que se sabe, sí Pero Tenemos Fecha de nacimiento y de la muerte Y el paraíso Así que estamos buscando en la tumba de Ivery En la catedral de Santimas Un momento ¿No lleva siglos Rafe peinando ese sitio? Sí, la catedral ¿Ves estos símbolos? Sí Aparecen en lápidas escocesas antiguas Bien Ahora Mira esto La disposición de este lugar es muy inusual Aquí está la catedral Pero el cementerio está por aquí Rafe se ha centrado en la zona equivocada Exacto Dios Nos vamos a Escocia Vale, vale Espera Sois conscientes de que Rafe sabe que vamos Ya nos ocuparemos de eso cuando lleguemos Ese psicópata se muere porque aparezcas por ahí Y además tiene a Nadine con su ejército para ayudarle Sí, pero no tiene esto El mayor tesoro pirata de la historia está a nuestro alcance Creía que esto iba a salvar a Sam Y así es Pero lo otro está ahí, ¿no? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam ¿Y a Elena esto le parece bien? Joder, chaval Mira, no es tan sencillo Con todo lo que habéis pasado Ella no lo entendería Creo que estás muy equivocado No puedo arriesgarme No te entiendo razón Todo ha cambiado Rafe está involucrado Y... Dejad que me ocupe a mi modo, ¿vale? Genial Agradezco tu opinión La de los dos Perdón ¿Querías decirme algo, cariño? Mira Sé que no habrá sido fácil Todos esos años Y lamento lo que te pasó Pero no es su culpa Nunca he dicho que lo fuera Le llevó mucho tiempo salir de esta rueda Nadie le ha puesto una pistola Eligió él Él ha sido para esta vida ¿Lo dices en serio? ¿Qué haces aquí, Victor? Alguien tiene que cuidar de él Nos veremos en unas semanas ¿Sí? ¿Claro? Vale Yo también te quiero Adiós He dicho que el trabajo Va a durar un poco más De lo esperado Y es cierto ¿Vale? Venga ¿Qué dices? A Sam le vendría bien tu ayuda Bueno He oído Que el tiempo es bastante Bueno En Escocia En esta época del año Bueno Raid va por todas Se están concentrando en la catedral Eso es bueno Así tendremos el cementerio Para nosotros solos Sully ¿Sí? Aquí ya estamos listos Vale, chaval Buena caza Es la última oportunidad Sí, bueno Si no encuentras una escalera mecánica Yo paso De acuerdo Nos vemos enseguida Eh, Nate ¿Sí? Solo Tráeme algo que brille ¿Quieres? Ese es el plan Bueno Presentemos nuestros respetos Al Capitán Avery Hasta aquí No, Riscos Sí Lo siento chicos Pero hasta aquí El episodio de hoy Espero que os haya gustado Dadle like Y suscribiros Para más contenido De Uncharted 4 Y nos vemos En el siguiente gameplay Chao, chao Chao